¡Suscríbete! Los que ahora yo vengo, te distingue a la tabola Si hay algo que me interesa, me estoy mucho perdido Y por último el favorito, que hay algo bonedito Ay, ay, ay Ay, no va a morir Me dice que no es raro, pero de esto nada tengo Tal vez me dice que no es raro, pero con suerte Porque si me quedo con gallo, no me dejo en el pueblo Ay, ay, ay Ay, no va a morir No me estoy mucho en el pueblo, que hay algo que me interesa Por último el favorito, que hay algo que me interesa Y por último el favorito, que hay algo que me interesa Y por último el favorito, que hay algo que me interesa Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y suena el favorito, por favorito Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Y suena el favorito, que hay algo que me interesa Ay, ay, ay Ay, ay, ay